Alieska Hotel, Angerwood. Si te quieres dar una escamada para Alaska, te puedes quedar aquí en este hotel maravilloso. Es como un lugar donde puede uno disfrutar de la naturaleza. Puedes disfrutar de un glaciar que hay aquí detrás. Hay un glaciar hermoso. Y mira que hotel espectacular. Así que, anímate y ven aquí a visitar a Alieska. Es hermoso. De verdad que te va a encantar.